Mi vida está en tus manos Y quiero ser solo ofrenda Agradable a tu presencia Amado Señor Buscaré mis ovejas, dice el Señor Suscitaré a un pastor que las apaciente Yo el Señor seré su Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos vosotros Con tu Espíritu Cervamos hoy la memoria de San Buenaventura Religioso franciscano, obispo, cardenal, doctor de la Iglesia Fue profesor universitario en París Gran contemplativo Que por la elocuencia de su doctrina Y la intensidad de su vida De fe mereció llamar Ser llamado el doctor seráfico Su vida estuvo animada Por el deseo de la unión De Oriente y Occidente Que él procuró con todo empeño Y casi casi se logra En el concilio ecuménico de León Que se celebró en el año 1274 También para ese concilio Iba Santo Tomás de Aquino Y murió por el camino Y le tocó todo el trabajo Al grandísimo San Buenaventura Empezamos la celebración Reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón a Dios De nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad De las infidelidades De los hijos de la Iglesia Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De los pecados De todo el mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso Concede a cuantos hoy Celebramos la fiesta anual Del Obispo San Buenaventura Aprovechar su admirable doctrina E imitar constantemente Su ardiente caridad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Oíd la palabra del Señor Príncipes de Sodoma Escucha la enseñanza De nuestro Dios Pueblo de Gomorra ¿Qué me importa la abundancia De vuestros sacrificios? Dice el Señor Estoy harto de holocaustos De carneros De grasa De cebones La sangre de toros De corderos Y chivos No me agrada Cuando venís a visitarme ¿Quién pide algo De vuestras manos Para que vengáis A pisar mis atrios? No me traigáis Más inútiles ofrendas Son para mí Como incienso Execrable Novilunios Sábados Y reuniones sagradas No soporto Iniquidad Y solemne asamblea Vuestros novilunios Y solemnidades Los detesto Se me han vuelto Una carga Que no soporto más Cuando extendéis las manos Me cubro los ojos Aunque multipliquéis Las plegarias No os escucharé Vuestras manos Están llenas de sangre Lavaos Purificaos Apartad de mi vista Vuestras malas acciones Dejad de hacer el mal Y aprended a hacer el bien Buscad la justicia Socorred al oprimido Proteged el derecho Del huérfano Y defended a la viuda Palabra de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos Y tienes siempre en la boca Mi alianza Tú que detestas Mi enseñanza Y te echas a la espalda Mis mandatos Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios Esto haces Y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara El que me ofrece Acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios Aleluya 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 Bienaventurados Los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Aleluya El Señor esté con vosotros Y con vosotros Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús A sus apóstoles No penséis Que he venido A la tierra A sembrar paz No he venido A sembrar paz Sino espada He venido A enemistar Al hombre Con su padre A la hija Con su madre A la nuera Con su suegra Los enemigos De cada uno Serán los de su propia casa El que quiere A su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí El que quiere A su hijo O a su hija Más que a mí No es digno de mí Y el que no carga Con su cruz Y me sigue No es digno de mí El que encuentre Su vida La perderá Y el que Pierda su vida Por mí La encontrará El que recibe A vosotros Me recibe a mí Y el que me recibe Recibe al que Me ha enviado El que recibe A un profeta Porque es profeta Tendrá recompensa De profeta Y el que recibe A un justo Porque es justo Tendrá recompensa De justo El que dé A beber Aunque no sea Más que un vaso De agua Fresca A uno de estos Pequeños Solo porque Es mi discípulo En verdad Os digo Que no perderá Su recompensa Cuando Jesús Acabó de dar Instrucciones A sus doce Discípulos Partió de allí Para enseñar Y predicar En sus ciudades Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura Muy conocida Bueno Todo es conocido Hoy Tanto la primera Como el Evangelio Pero la primera Va contra toda Esa mentalidad Aunque hable Aparece A los príncipes De Sodoma Y de Gomorra Es una forma Puramente Alegórica Porque no Ya no existían Esos príncipes Está hablando Al pueblo de Israel A los poderosos Del pueblo de Israel Y a los Reyes Y gobernantes Del pueblo Que es lo que Dios no quiere Lo que no quiere Para nada Es el culto Falso Y que es el culto Falso El culto Vacío El culto En el cual Se hace ver Que se adora A Dios Que se cree En Dios Que se sigue Lo que Dios Quiere Y se hacen Grandes oraciones Y grandes sacrificios Pero la vida No tiene nada Que ver Con eso En la vida Lo único Que vale Es el negocio El vivir bien El ser Injustos Con los demás Para cada uno Ser más rico Uno y el otro Y lo que pide El Señor Pide justicia Pide buscar El bien Ser justos Sobre todo Con las viudas Y los huérfanos Que eran los que No se podían valer Por sí mismos Y buscar El bien Que Dios Quiere Y eso quiere decir Dejar la injusticia Y buscar la santidad Si no hay eso Todo lo demás Está vacío De nada sirve Y eso pasa también A veces Con el culto Cristiano Si un cristiano Si va a la iglesia Y va el domingo A misa Pero después En su vida Saliendo de la iglesia Como si no fuera cristiano Y por desgracia Muchos hay de estos Pues vamos mal Muy mal Y se nos pide Esa conversión Mientras que El evangelio Hoy es muy duro Es El final De esta misión Apostólica Que aunque Como tuvimos fiestas Por el medio No lo hemos visto entero Pero La idea de fondo Es Hay una primera Parte de este texto Que era Para los apóstoles De aquella época Y una segunda parte Que es para la iglesia De todos los tiempos Y en eso estamos Hoy En ese texto Que es para todos los tiempos No penséis que he venido Y los hijos Hijos o padres Han renunciado a Cristo De facto No en teoría Por las acciones De los padres O de los hijos Por ejemplo Y eso es Creer más a los hijos O a los padres Que A Dios mismo Pongamos solo un ejemplo Que hemos puesto mil veces Aquellas madres Que en otras épocas Habían sido Bueno Fieles cristianas Que creían en la familia Que por favor Que no se les hable Del aborto Jamás se hubieran abortado Era un gran crimen El aborto Pero lo hacen sus hijas Ah Entonces Si lo hacen mis hijas Eso es bueno Y la iglesia es muy mala Porque No acepta Lo que hacen mis hijas Ya se han vendido Al diablo Y no se han dado cuenta Han amado más A sus hijos Que a Dios mismo Más Al pecado De los hijos Que a la gracia De Dios Y eso Pasa muchas veces Así Continúa diciendo El que quiera a su hijo A su hija Más que a mí No es digno de mí El que no carga Con su cruz Y me sigue No es digno de mí Que es cargar la cruz Pues es lo que hacían Los condenados a muerte Como haría Cristo Llevaban la cruz Hasta la muerte Donde los iban a matar El cristiano sabe Que ha de llevar Esa cruz La cruz Del morir al pecado Morir al vicio Morir al mal Para que así Pueda resucitar Con Cristo El que os recibe A vosotros Me recibe a mí Son muchas cosas juntas Que va poniendo El evangelio de hoy El que recibe A un cristiano Por ser cristiano O hace bien A un cristiano Por ser cristiano Lo hace a Cristo mismo Y eso recuerda Aquellas palabras Del mismo Cristo Cuando se presenta A Pablo En el camino De Damasco Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo A quien tú persigues Y él no es consciente De perseguir a Cristo Él perseguía A los cristianos Como una secta Mala Horrible Que era anti judía Según él Que era una secta A eliminar No era consciente Que perseguía a Cristo Y no perseguía A los cristianos Perseguía realmente A Cristo En los cristianos Pero a Cristo Así El que debe beber Aunque no sea más Que un vaso de agua fresca Uno de estos pequeños Es curioso Como tantas veces Jesús llama A los pequeños A los discípulos Nosotros hemos de ser Esos pequeños Ante Dios Que somos Los cristianos Estos pequeños Solo porque son Mis discípulos En verdad os digo No perderá Su recompensa Todo esto Es ir al fundamento De la fe Todo este texto De hoy Que hemos leído Y Es necesario Volver a los fundamentos Es verdad Que para el mundo De hoy Esto es Fundamentalista Esa descalificación Que viene a decir Estos están locos Y son unos estúpidos Fundamentalistas Que no entienden nada Nosotros no somos Fundamentalistas Sino que tenemos Fundamentos Que es muy diferente Tener fundamento Quiero decir Tener cimientos El cimiento En el bien Y en Cristo Él es El único Señor El único Salvador El único que tiene Palabras De vida eterna Celebrando la memoria De San Buenaventura Que hizo de su vida Entrega generosa Al Evangelio Invoquemos la ayuda divina Sobre la Iglesia Y sobre todos los hombres Para que en fidelidad Al Evangelio La Iglesia Promueva Los distintos carismas Como signo Del amor a Dios Y a los hombres Roguemos al Señor Para que el Señor Ayude a los pastores A guiar a sus comunidades Con su ayuda Y ejemplo Roguemos al Señor Para que todos los cristianos Aprendamos a resolver Nuestros problemas A la luz de la fe Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Para que el ejemplo De los santos Contribuya a que los jóvenes Descubran su vocación cristiana Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Por todos nuestros difuntos Hoy en especial Por el Padre Marco Tulio Acudelo Zapata Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Padre de la Misericordia Te rogamos Que derrame sobre nosotros Por intercesión De San Buenaventura Tu gracia salvadora Y nos conceda Servirte Con entrega Generosa Amando a nuestros hermanos Con amor incansable Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Señor Dios del Universo Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira con bondad las ofrendas que presentamos en este santo altar En la fiesta de San Buenaventura Para que glorifiquen tu nombre y nos obtengan el perdón Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Buenaventura Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa Instruyéndola con su palabra Y protegiéndola con su intercesión Por eso con los ángeles Y con la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan José Y sus Obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Cordero de Dios Quejitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Quejitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Quejitas El pecado Danos La paz De nosotros Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor No soy digno De que entes En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme No sois vosotros Los que me habéis elegido Dice el Señor Soy yo Quien os he elegido Y os he destinado Para que vayáis Y deis fruto Y vuestro fruto Permanezca Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás Realmente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo Recibirte Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a Ti No permitas Señor Que jamás Me aparte de Ti Amén I need You Amén. Dir vertraue ich mich an. Du, die Quelle des Lebens. Du allein meine Wahrheit. Jesus, ich bitte dich. Erhöre mich. Erhöre mich. Erhöre mich. Erhöre mich. Erhöre mich. Oremos. Amén. 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 Amén.